Música Bajo el lema Jornadas de Salud que transforman vidas, en Huaquechula se llevó a cabo las Jornadas de Salud en beneficio de los habitantes de este municipio, donde aproximadamente 2.000 personas acudieron a realizarse diferentes estudios, como a Papa Nicolau, Glucosa, Medicina General, Odontología, entre otras. Estas Jornadas de Salud de lo que se trata hoy es que precisamente puedan estar los ciudadanos acercándole los servicios de salud con todo lo que son la consulta general, además con los exámenes que se están haciendo de cerviculterino y además cáncer de mama, la detección que se pueda hacer en ello, y además también hay muchas otras actividades de estomatología y otras actividades que se pueden realizar en estas jornadas, y la intención que tenemos es que se acerquen nuestros servicios a nuestro municipio, a nuestra región, y la mejor intención es que siempre traigamos los mejores beneficios para todos los ciudadanos. En este evento estuvieron presentes el edil de Huaquechula, Edwin Mora, así como el presidente municipal de Puebla Capital y líder de municipios saludables, Antonio Galifayat, junto con el secretario de Salud, Salvador Escobedo Soleto, entre otras personalidades y presidentes municipales. En su intervención, Salvador Escobedo, secretario de Salud, aseguró que gracias al trabajo de los presidentes municipales, más de la mitad de los recursos que se destinan al sector salud se destinaron al Estado de Puebla, esto gracias al programa por la generación de municipios saludables, al menos 43 de ellos fueron los beneficiados en este recurso. Hay un programa federal que le da 500 mil pesos a cada municipio, que presenta un programa adecuado de prevención y salud al municipio que lo presenta. De los recursos que hay en el Estado, más del país, más de la mitad se vinieron a Puebla, porque todo, desde el año pasado, impulsó a muchos presidentes municipales a generar proyectos de municipios saludables. Huaquechula tiene un premio y tiene recursos para este programa. En su intervención, Antonio Gali, en su calidad de líder de municipios saludables, aseguró que se debe trabajar en conjunto sociedad y gobierno para dar buenos resultados. Asimismo, destacó la importancia de la construcción de centros de salud en las comunidades más alejadas. Pero muchas veces los hospitales estaban demasiado lejos de las comunidades. Esto pasaba en la ciudad de Puebla. Tenían que trasladarse al Hospital General del Sur, al Hospital General del Norte, al Hospital de la Mujer, al Hospital del Niño Poblado. ¿Y cuál es la decisión? Acercar la salud a las familias. Poner los centros de salud ampliados, las unidades médicas, donde más se requiera. Porque también reconocemos que hay carencias económicas de una persona que no tiene dinero para trasladarse al hospital. Y cuando lo puede hacer, le dicen, regresen mañana o regresen ocho días, se va muy desilusionada. Por eso el gobernador se decidió invertir en la salud, como no se había hecho nunca en la historia, en 20 años anteriores. Por su parte, el presidente de Huaquechula dejó en claro que sigue gestionando todo lo necesario para ver las mejoras para su municipio. Declarando así el proyecto carretero que involucra más de 200 millones de pesos, proyecto de gran impacto para Huaquechula.